Nunca yo soñé querer Solo falta entre los dos la bendición de Dios Para ser realidad nuestra bella ilusión Vida, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión ¿Qué me causas tú? Nunca yo soñé querer Como te quiero a ti Sin nada de maldad Viviendo la ilusión que haga de los dos Un solo corazón Solo falta entre los dos La bendición de Dios Para ser realidad nuestra bella ilusión Vida, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión Que me causas tú Que me causas tú Que me causas tú Para ser realidad nuestra bella ilusión